¡Ay, Santa Bárbara bendita! ¡Se prendió el verguero! Resulta ser que Manelic va a estar todos los domingos en la gala especial porque va a ser panelista de la Casa de los Famosos. A lo que el día de ayer, ella dijo lo siguiente, a mí me gustaría que se quedara Jonathan dentro de la casa porque así puede haber show con el rey grupero. A lo que Laura le repicó, no, pero eso se puede decir, porque sería favorecer a un candidato cuando recién se están conociendo a las personalidades de la Casa de los Famosos 3. Sin embargo, nadie le dijo nada, pero hoy Manelic hizo un live diciendo que ella no ve el 24-7, que actualmente se encuentra en Colombia grabando un proyecto que no tiene nada que ver con la música, como también dijo que sin embargo tiene aliados, que le pasan información de la casa, que ella ve las galas, que se centra mucho en los comentarios de la gente, pero que sí está muy al tanto sobre lo que sucede. Pero la cosa no termina acá porque Jorge Bernal, conductor de Telemundo, hace un tiempo creo que ya no está trabajando allí, colocó por Twitter de que Manelic no ve el 24-7, que cómo van a decir que Nicole es la luz de esa casa, que es la chispa y todo lo demás, como también dijo por Twitter de que Jordi Rosado es un flojo y que a él le gustaría estar como panelista para decir las verdades como son sobre el programa. ¡Ay, Santa Bárbara bendita! Aunque sí debo decir de que Jorge Bernal sí es fanático del programa porque siempre ha estado muy al tanto por Twitter y todo lo demás. Que por cierto, en el live que Manelic hizo hoy le respondió y dijo, yo no sé quién es ese, una persona que es un estúpido, una vaina así dijo, y yo, ay, manito, se prendió el vainero aquí. ¡Ay, Santa Bárbara bendita! Y bueno, mi gente, yo repito como el perigo, aquí se presentó el verguero, el chisme, vamos a ver qué dice Jordi Rosado con respecto a lo que dijo Jorge Bernal, pero ya Manelic le respondió, ay, no, manito, qué nervios, que por cierto, ya hay gala de eliminación, ¿quién se le va a ir? Vale, ¿será Juan, será Liliana o será Jonathan? ¡Ay, no puedo! Y porfa, vale, sígueme por Instagram, vale, ¿qué te cuesta? Apóyame por allí, vale. Y porfa, vale, sígueme por allí, vale.